Hola chicas, bueno aquí les dejo la resolución del sorteo y está como en silencio y algunas cosas en cámara rápida para no hacerlo tan largo, pero quiero decirles que primero que todo pues muchísimas gracias por participar y por otro lado quiero decirles que hubo muchísimas personas que no cumplían con las reglas. O sea, esto es un resumen de los 40 minutos que yo estuve buscando ganadoras, porque, oh por dios, una de las reglas era dar like al video y pocas lo hicieron, una cosa que lo salté, o sea que dije como bueno listo no lo voy a mirar, pero que de todas maneras era una de las reglas. Pero bueno, lo pasé por alto y las otras reglas pues eran como más importantes, compartir, estar suscrito al canal, pero también habían chicas que estaban participando, dejaban más de 100 comentarios y no tenían las suscripciones en su perfil de youtube abiertas, como visibles, entonces no se puede verificar de otra forma realmente. Así que pues nada, pues eso no lo saqué acá, sí tengo grabación de eso, pero ahí no, sería dejar un video súper largo y eso es súper aburrido. Entonces bueno, pues felicidades a las ganadoras, pronto va a salir otro sorteo, así que estén pendientes, en ese próximo va a ser un solo ganador, pero también ahí les voy a contar cuáles son las nuevas condiciones o las nuevas características de los sorteos en este canal, ¿listo? Bendiciones para todas, muchísimas gracias por su apoyo, por estar aquí, por participar, de verdad que las tengo en mi corazón y pues nada, a las niñas que ganaron felicidades, comuníquense conmigo, envíenme por favor su nombre con apellido, número de cédula no, no lo necesito, el teléfono celular sí, dirección y ciudad donde viven y ya, no más. Un abracito para todas, chao. ¡Ay sí, esperen! 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 Gracias por ver el video.